Se estima que en 12 meses Villallende y Coaxacoalcos no solo estarán comunicados por el río, sino que pronto podrán trasladarse por el túnel sumergido, obra de mayor importancia en Latinoamérica y en la que desde hace un mes se reactivaron los trabajos por parte del Grupo Carso. Así lo informó en su primera visita de supervisión de la obra el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, Tomás Ruiz. El programa de obra que en un momento nos explicarán los señores ingenieros, como ya dije es de 12 meses, incluye fundamentalmente diría yo cuatro aspectos para decirlo de forma muy resumida. El cocimiento del túnel por el lado de Coaxacoalcos que es fundamental, el cierre de la parte sumergida, las dos rampas de acceso, una del lado de Allende y otra del lado de Coatzacoalcos que tomarán alrededor de tres y medio y cuatro meses sin concluirse y obviamente todo lo que podemos llamar el relleno del túnel, que aunque parece que a poco es muy importante porque incluye sistemas, incluye instalaciones electromecánicas como son el sistema eléctrico y de alumbrado, el sistema contra incendios, el sistema de drenaje, el sistema de ventilación, un sistema de circuito cerrado de televisión para tener la mayor seguridad posible en el túnel. Esto es digamos toda la parte interna. Y por último, la salida por el lado de Allende en la calle de Jesús García, que es una salida de un kilómetro y medio aproximadamente. Estas son las etapas pendientes de conclusión en una obra que como dije tiene el 85% de avance y que se concluirá en los próximos 12 meses. Hemos tenido diversas verificaciones por parte de un perito tercero que no depende ni del concesionario ni del gobierno, sino que responde a los intereses de los bancos que precisamente están financiando parte de esta obra y que han hecho su revisión mensualmente y que nos han reportado que la obra se encuentra en perfecto estado técnico, no hay ningún problema de seguridad. El acuerdo al que llegamos con él en un convenio posteriormente elevado a nivel de decreto de nuestra legislatura, de nuestro congreso, señala con toda precisión que el gobierno del estado no aportará ya ni un peso más. El ahorro para el gobierno del estado es mayor porque aparte de la inversión que hace el concesionario, hay que reconocer que en los reclamos de la constructora, los reclamos de la constructora eran por mil millones de pesos que no va a cubrir el gobierno del estado. De tal suerte que habrá una pérdida que asumirán los miembros, los socios de la constructora que es CTC y que yo calculo que será de alrededor de 500 millones de pesos y otros 500 millones de pesos que tendrán que aportar la concesionaria para concluir la obra. Durante el recorrido dentro del túnel se mostró el avance físico, así como algunos de los detalles que se observaron por parte de los representantes de los medios de comunicación y se dio explicación a cada uno de los puntos que conforman esta importante vía. Nada más que ver es que ya está el acceso por el lado de Allende, ustedes pueden ver, si hubiéramos podido entrar caminando por ahí, nada más que era más vuelta, hubiéramos podido entrar por ahí, ya está el acceso Allende, falta la rampa de salida y eventualmente el día de comunicación. Y después, hacia adelante, uno sigue yendo cada vez más profundo hasta llegar, como decíamos, a una profundidad máxima de 26 metros, o sea 16 hasta la superficie, en parte digamos del techo del túnel a la superficie, 10 de profundidad del túnel. Muchos de estos tubos que ven ustedes, que luego dicen, es que está todo oxidado, son cosas temporales que se van a quitar, porque uno nos explica que se quede a nivel del túnel y lo pueda inundar, y lo está enviando hacia arriba, con bombas que están sacando el agua. Una vez que quede sellado el túnel, obviamente se van a las presiones, enviándonos a hacer falta. Poco antes del recorrido por el túnel sumergido de cuatro carriles y 1.6 kilómetros de longitud, el responsable de construcción, Daniel Carmona, dio una explicación detallada de los avances de la obra. Y al final básicamente consiste en colocar cuatro paneles metálicos que permitan dejar el túnel estanco, y son cuatro paneles metálicos, pues el fondo, el techo del túnel y los dos laterales. Entonces este trabajo, lo he asumido de una forma sencilla, es lo que nos falta por terminar y ya hemos empezado a trabajar en ello. Estimamos tres o cuatro meses. Para unir las partes. Sí, para unir las partes. Como les he comentado, en tres o cuatro meses tenemos que estar en condiciones ya de pasar andando de Allende a Cuachacualcos. Entonces el grado de avance de este proyecto es un 85% de grado financiero y nos faltan los acabados, terminar las rampas de acceso, terminar el interior del túnel, que quedan trabajos por hacer. Tienen que tener ustedes todas las situaciones electromecánicas, la alimentación, barrera de jersey, unir las juntas entre los elementos que también está pendiente y las vialidades de acceso a la unión con la vialidad de Cuachacualcos. Reporto para Caldor Político TV, María Viveros.